¡Buenos días! ¡Buenos días! Bienvenido, un gusto verte por acá. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Coméntenos por favor, estamos hablando antes de entrar al aire acerca de la obra y según lo que me comentaba, esta es una gira que están llevando a nivel nacional. Háblenos por favor acerca de la vida, es un misterio. Sí, bueno, esta es una obra de teatro con el financiamiento de la Cooperación Suiza para el Desarrollo. Está siendo impulsada por la Asociación de Promotores de la Cultura, una compañía que se llama Tasmanica. Este año nosotros concluimos este montaje que es de creación colectiva. Estuvo bajo la dirección de su servidor, Pablo Pupiro. La dirección general estuvo a cargo de César Pá y la dramaturgia a cargo de Pedro Quiroz. El grupo Tasmanica trata de mezclar esas palabras para integrarnos con la gente de la costa caribe y significa tierra mía. Qué interesante. Esto usted mencionaba que es una obra colectiva. ¿De qué trata? Porque con el tema ya nos deja bastante intrigados. La vida es un misterio. Nos hace ver como que puede ser una reflexión o referencia a diferentes situaciones o circunstancias que uno puede vivir. Y que uno no entiende por qué se dan. Coméntenos. Sí, básicamente trata la historia de algunos personajes en una comunidad en donde todos tratan de sobrevivir, pero a costa de destruir el medio ambiente. Entonces, el medio ambiente está destruido, no hay lluvias, no hay inundaciones, hay pestes, y finalmente quieren ellos tratar de sobrevivir a partir de una mina, en donde dos personajes quedan encerrados en la mina y la gente de la comunidad trata de rescatarlos. No, 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 no comenta más porque ya vamos a hacer un spoiler, mejor que vayan a verlo hoy porque hay en la sala experimental Pilar Aguirre del teatro. Esas vainas de spoiler yo no las entiendo, pero para mí una obra de teatro, una cosa es que yo te cuente lo que yo entiendo y otra cosa es lo que pasa realmente como público, cómo la puedo apreciar. ¿Cuántos forman parte de lo que es esta obra? Estamos viendo algunas de las imágenes. ¿Cuántos son parte del elenco de la obra? Bueno, el elenco son ocho artistas, hay gente que baila, hace circo y hay dos músicos. La obra del teatro tiene mucha música, tiene algunos elementos de danza, tiene canciones. Como te repito, yo te puedo contar la historia, pero hay que irla a ver. Para disfrutarla. Esta obra se ha montado en varios departamentos, me decía, y me imagino que le ha encantado y le ha fascinado a todas las personas. Hoy tenemos la oportunidad aquí en la capital de poder disfrutarla, pero se ha montado. ¿Cómo ha sido la recepción de las personas que ha visto esta obra en otros departamentos? Bueno, la recepción ha sido súper increíble. Es decir, nosotros acostumbramos al final a hacer un debate con el público para ver qué toman de la obra, qué entienden, qué reflexionamos sobre el tema. Y las posiciones son increíbles. Miren, nosotros somos capaces de unirnos hasta que estamos con el agua al cuello. Dice una muchacha en Somoto, estudiante de la universidad. Y así han habido un montón de comentarios en la Universidad de Estelí, en Matagalpa, Juigalpa. Hoy estamos aquí en Managua, mañana vamos para Diriamba. ¿Dónde va a ser en Diriamba? En Diriamba va a ser en la Casa de Cultura Ricardo Morales Avilés y va a ser a eso de las 5 de la tarde. ¿Hoy a qué hora es en el teatro acá, en la sala experimental de Pilar Aguirre? Hoy va a ser en la sala experimental Pilar Aguirre a partir de las 6 de la tarde y cuesta la entrada, entiendo yo, 200 cordobas. Y como es el teatro, tienen que estar, por favor, antes de la hora. No me vayan a llegar después porque las puertas se cierran. Esto es parte de lo que ustedes vienen realizando. Siempre me encanta lo que acaba de mencionar, esta conciencia social y como una responsabilidad ambiental. La vez pasada también nos acompañaron para hablarnos de una obra y igual tenía el mismo enfoque, siempre metiendo la parte ambiental. Eso es muy importante. Para nosotros es importante, el arte juega un papel increíble en el desarrollo de la sociedad, especialmente si uno como individuo tiene que reflexionar cuál es el papel que yo tengo frente a determinado problema. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer en esta obra de teatro. Nosotros, obviamente, tenemos una posición frente a eso, pero también el público debe de expresar su posición. A lo mejor no lo expresan, pero a lo mejor lo piensan y lo comentan con sus compañeros. Es una toma de conciencia. Es un poder reflexionar alrededor de un tema en el que todos tenemos una parte de responsabilidad. Y se dan con una semillita para empezar a actuar y hacer un cambio desde la parte individual de cada uno para poder realmente ayudar al medio ambiente. Le damos la última invitación entonces hoy para que puedan acompañarlo allá en la sala experimental del teatro Pilar Aguirre, por favor. Sí, a las seis de la tarde, La Vida es un Misterio, en la sala Pilar Aguirre. ¿Redes sociales para conocer más del trabajo que dan como compañía? Asociación de Promotores de la Cultura, que es quien está empujando esta compañía de teatro. Tiene su página, tiene su Instagram y en la página también de COSUDE podemos encontrar información alrededor de este proyecto también. Juan Pablo, muchas gracias. Siempre un gusto tenerlo por acá y ahí está la invitación. Usted tiene todavía la oportunidad, vayan hasta aquí al teatro, por favor, el día de hoy compren su entrada para ser partícipe de lo que es esta obra teatral, La Vida es un Misterio, en el cual van a poder disfrutar y también van a poder llevarse una reflexión y un consejo para que todos cambiemos nuestro planeta, nuestro país, de la mejor manera aportando al medio ambiente y de igual manera con aspectos sociales que se pueden vivir. Tomamos una pausa, venimos con más del programa este jueves. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, Youtube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.